Buen día, meni. Mira, ya te preparé esta mesa. Las bases, pues nada más las vamos a cambiar en color negro, pero también vas a tener bases cromadas, por en dado caso que no. Te voy a poner en el empaque la foto de la cubierta. En la caja donde vayan las bases, con el número de cubiertas, esta va a ser la número uno. Conforme las vaya empacando, las voy a enumerar. Número uno, sus medidas, la medida del polín y las X que lleva, ¿va? Entonces, acá por abajo, ya te le marqué, le marcaron los muchachos ahorita con el marcador. Ya donde va cada base, le vamos a poner a una base, la número A y B, que ya quedaron probadas. Y al polín, te le voy a poner con cinta masking, los topes, para que cuando vayas y instales, ya tiene las mismas pulgadas de este lado, que de este lado, ¿va? Ponle el...